Vale chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy, antes de empezar con Dragon Ball Xenoverse 2, tiene que ver con Dragon Ball Super, con el DLC 8 una vez más Antes de empezar me gustaría comentaros algo, yo prometí subir la serie de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, pero no con emulador, no, 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 no con emulador Sino con la Playstation 2, con el juego original, no tengo los juegos y los estoy buscando, bien, hoy he podido adquirir este maravilloso juego de Playstation 2 Como estáis viendo, Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2, como estáis viendo, bueno cuesta mucho conseguir estos juegos, pero es el juego original, vale Aún me quedan bastantes juegos, y gracias a China, tengo que dar las gracias a China, y gracias a este aparatito, vale, que estaréis viendo aquí Playstation 2 to HDMI, a ver si se enfoca, bueno ahora no se enfoca, ahora no se enfoca, epa Vale, gracias a este aparatito que veis aquí, que tiene entrada de HD y demás, vamos a poder disfrutar de este magnífico juego Si todo sale bien, en HD, en serie, aquí en el canal, realmente es brutal, me quedan dos juegos más, el Tenkaichi 1 y el Tenkaichi 3 Si alguien vive en la localidad donde vivo yo, que me consulte por Twitter, por Instagram, y me puede dejar el juego para grabarlo, sería realmente brutal Pero bueno, esto quería comentarlo con vosotros, porque creo que es bastante importante, vamos a intentar traer el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 Es más, tengo la consola aquí, un momentito, porque os la voy a enseñar en este vídeo, que cojones Tengo la consola aquí, tengo todos los modelos de Playstation 2, vale, todos los modelos Pero en especial, tengo aquí este modelo de Playstation 2, con el cual vamos a poder jugar al Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2 Lo cual para mí, es algo realmente increíble, algo realmente brutal Y quería enseñarlo en este vídeo, antes de que empecemos con Dragon Ball Xenoverse 2 Deciros también, que después de este vídeo, vais a tener una reacción de Fighter Z, no, de Fighter Z no De Jump Force, que no me esperaba, así que chicos, dadle un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis Y empezamos ahora mismo, con Dragon Ball Xenoverse 2 Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 Aunque es un poquito tarde y hago el vídeo super mega rápido porque no tengo tiempo Ya os he explicado lo del HDMI y lo del Dragon Ball Budokai Tenkaichi 2 Vamos a hablar de Dragon Ball Xenoverse 2, del DLC 8 Bien, este vídeo va a tratar de spoilers, pero no va a tener spoilers en sí, ¿vale? Más que uno muy chiquitito y no va a afectar a la historia, ¿vale? Antes de nada, dejadme ir a un combate offline para explicaros esto De entrenamiento mismo, vamos a poner que la máquina... Así hacemos un combate, digamos, infinito, ¿vale? Vamos a ponernos a luchar, yo que sé Tenemos aquí a... El Wargremon este raro, no sé de dónde sale ¿Vale? Tenemos a Bardock de Dragon Ball Super Broly, por ejemplo Contra... yo que sé Tenemos aquí el Fu definitivo Tenemos al Fujet Tortuga Hostia, Zamasu Zamasu Ako a Horu Bubeji Bien, hoy os tengo que hablar del DLC 8, ¿vale? Y es que llevo muchos días subiendo vídeos y contenidos del DLC 8 De todo lo que me estoy enterando de información, de noticias De todo, absolutamente todo ¿Por qué? Porque los Saiyans unidos jamás serán vencidos y los Saiyans merecen saber cualquier cosa Respecto al DLC de Dragon Ball Xenoverse 2 Quiero que... Hostia Está bastante guapo, ¿eh? Choque de meteoros Puños afocante Mastered Ultra Instinct ¿Eh? Mastered Ultra Instinct ¿Se puede transformar esto? Hostia, cuidado, ¿eh? Bien, como os iba diciendo, al parecer Se ha... Voy a quitarme la vida porque no hace falta la vida aquí Al parecer se ha... Digamos, filtrado varios spoilers De la película de Dragon Ball Super Broly, ¿vale? Lo único que vais a saber aquí es Respecto a los personajes Respecto a lo que se ha estado estudiando Y se ha estado sabiendo Desde hace poquito tiempo, ¿vale? Me gustaría comentar que yo siempre dije en mis anteriores vídeos Que si tengo que pedir perdón Lo pediría Si me equivocase En algún tipo de información, ¿vale? Al parecer Al parecer Digo al parecer Porque no tengo claro que esto sea verdad Pero bueno Si se ha filtrado Mi misión en este canal Es subiros Eh... Pues bueno Todo lo relacionado con Dragon Ball Xenoverse 2 Al parecer Voy a tirar visualización divina A ver Ojo Hostia, bardo, ¿eh? Como revienta Espíritu Saiyan A ver cómo es el Espíritu Saiyan Un momentito Not bad, ¿eh? Choque de meteoros Espíritu explosivo Hostia Pues bueno, chicos Al parecer ¿Vale? Se han filtrado Tramas de Dragon Ball Super Broly Cosas que no vamos a comentar aquí en el canal Porque no creo que Que sea plato de buen gusto Comentar esto Pero Si que se ha filtrado un personaje Y esos son Beku y Gogeta Super Saiyan Blue Esto quiere decir Que Gogeta Super Saiyan Blue Podría estar En Dragon Ball Super Broly Y esto significaría Y se confirmaría La filtración Que hizo Komodo Sobre El DLC De Dragon Ball Xenoverse 2 En los cuales saldrían Broly Y saldría Gogeta Super Saiyan Blue Así que Antes de nada Antes de que pase Aunque pase o no pase Pues bueno Mi misión es Pediros perdón Pediros disculpas Por si al final El DLC No es del torneo de poder Lo que sí que es oficial Es que el mapa del torneo de poder Va a salir El mapa del torneo de poder Va a estar en Dragon Ball Xenoverse 2 Y me parecería raro Que no subiesen Un poquito de historia ¿No? Podrían poner cuatro personajes Vegetta Topo Y Broly Y Gogeta De ser así De confirmarse Repito No es información Oficial No es información Que me estén dando a mí De primera mano En plan Oficial Pero sí que es información Pues bueno Que puede ser Que está ahí Puede ser oficial ¿Vale? Puede ser Puede ser verdad Yo no he visto en los trailers Ni nada A Gogeta Super Saiyan Blue Pero puede ser que lo pongan ¿No? Puede ser que lo pongan Al parecer Si esto fuese verdad Lamentablemente Digo lamentablemente Porque sería muy guapo Ver a Broly en el Xenoverse 2 Pero a mí me hubiese gustado Un DLC final Con historia y demás Que se lo currasen Y se lo trabajasen No solo un mapa Hay dos personajes Pero de ser así Al parecer Pues bueno Pues tendríamos A Gogeta Super Saiyan Blue Y a Broly De Dragon Ball Super No es la primera vez Que Dragon Ball Xenoverse 2 Hace spoilers de unos personajes Ya lo hizo con Goku Un trinestinto dominado Lo lanzó antes de que saliese En el episodio de Dragon Ball Super Y bueno Lo único que sabemos ahora Es que va a haber serie De Dragon Ball Super Que la serie va a continuar Y eso nos hace A todos Pues muy felices O por lo menos a mí Me llena de De ilusión ¿No? Saber que Dragon Ball Super Va a continuar Me llena de bastante Ilusión Me gustaría comentaros Que Pues bueno Pues esto Es un proyecto Pues bueno Pues de DLC Que tiene que salir En diciembre ¿Vale? Por lo menos la actualización De la tuita Debe de salir La actualización de la tuita En diciembre Básicamente porque Los trajes de Navidad No nos van a dar después Del 25 de Diciembre Los trajes de Navidad Deberían de estar Para el 25 De Diciembre Por lo tanto El DLC Puede que salga para Navidad Que la gente se lo compre Para Navidad Y sería una buena estrategia De marketing Para enero No lo veo mucho Que digamos ¿No? Además el 14 Sale la película El DLC Podría salir perfectamente El 16 El 17 El 18 Eso es lo que opino ¿Vale? Eso es lo que opino Y eso es lo que creo Que va a pasar Quiero que me digáis En los comentarios De este vídeo Si creéis que van a Que la trama Del DLC 8 Va a ser del torneo de poder Del final de Dragon Ball Super O Básicamente La trama Va a tratar De Dragon Ball Super Broly Y nos van a poner El mapa del torneo de poder Porque creo que es un mapa Que llama bastante la atención De todos modos Lo que sí que tendremos seguro Será Nueva historia En el modo héroe coliseo Eso seguro que va a estar Si sale Broly Y sale Gogeta Podrían estar como maestros también Yo creo que meterán Algún maestro ¿Vale? Meterán habilidades Meterán Obviamente Como no Misiones secundarias Del torneo de poder Con Jiren y Goku Ultra en extinto Podría ser Y En caso de que salga Broly Y Y Gogeta Yo creo que también van a meter Pues bueno Pues Historia O sea Historia Misiones secundarias Y si Gogeta saliese Y tuviese un torneo distinto Creo que la equipación de Gogeta También va a salir Que sepáis que La peluca La peluca de Broly Va a estar ¿Vale? En Dragon Ball Xenoverse 2 Ya se ha confirmado La de Broly La antigua No la nueva Y eso podría ser un indicio De que la temática También vaya de Dragon Ball Super Broly Pero claro Como después Dicen que van a sacar El torneo de poder Y eso ya se ha confirmado Por parte de Nanko Bandai Pues nos pilla Todos descolocados Y no se sabe Muy bien Lo que va a salir Espero que os haya informado Que os haya servido De información Este vídeo Espero que os haya servido Bastante Que sigáis jugando Al Xenoverse 2 Y por supuesto Seguéis apoyando estos vídeos Y para cualquier información directa Antes de escuchármela A mí en un vídeo Podéis seguirme en Twitter Y en Instagram Está en la descripción Si queréis verme jugar A otro juego Que no sea Dragon Ball Tenéis mi canal secundario En la descripción Que estamos subiendo ahora GTA San Andreas Y estamos subiendo Harry Potter de Playstation Y podéis Pues bueno Pues ver mis gameplays Seguirme Y ver como va el panorama Como va la cosa ¿Vale? Para lo demás Pues es un placer Estar aquí Junto a vosotros Es un placer Compartir esta gran aventura Con vosotros Os espero ahora Después de este vídeo Porque voy a subir Jump Force Ahora mismo Voy a subir Jump Force Y vamos a tenerlo En el canal Pues bueno Para que disfrutéis De esa filtración Que ha habido de Jump Force Me he enterado Uno o dos días más tarde Pero bueno No pasa nada Lo quiero subir al canal Quiero que lo tengáis Y quiero que hoy tengáis Dos vídeos Como hacíamos anteriormente Muchísimas gracias Por estar aquí Darle un buen like Al vídeo Nos veremos Con más información De primera mano De Dragon Ball Super De Xenoverse 2 Eso sí No vais a ver spoilers En este canal De Dragon Ball Super Más que Gogeta Super Saiyan Blue Nada más Si me entero de algo Que intento que no No voy a hacer spoiler No se la voy a comentar A nadie Porque no quiero Destripar la película De Dragon Ball Super Broly Quiero que la veáis Con muchísimo hype Y quiero que luego Comentemos en el canal Cómo es la película Y cómo funciona Pero aquí En este canal Ya lo digo Spoilers de la historia De la trama Y demás No vais a ver En este canal Más que los trailers Que salgan Muchísimas gracias Por estar aquí Espero que os haya gustado el vídeo Nos vemos en uno siguiente Aquí en el canal Ya sabéis Darle un buen like Activar la campanita Suscribiros Y las redes sociales En la descripción Hasta la próxima Saiyans Chao chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!